Ya que tuve problemas, choqué mi avión, el Avistar la semana pasada, te voy y llevé un avión que me regaló Rafa, un Tortuga Hawk, este avión pasó por varias manos en el club y ahora pues lo tengo yo, hice unas modificaciones a la ala, aquí pueden ver como lo preparé para recibir unos tornillos para sujetarlo en vez de usar gomas, le puse una capa de metal para reforzar esa ala y también le puse un motor eléctrico al avión, Carlos también me ayudó en preparar el avión y Manny me tomó el avión para certificar que tuviese condiciones para volar y también para trinearlo, así que agradezco la ayuda de los compañeros por el avión y por la ayuda en configurarlo para volar, así que ya Manny lo aterriza para que yo pudiese ya hacer mis vuelos con el avión. Manny. 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 que me estaba dando problemas, era el cual este que rompe, rompe aspa y este era porque tenía un controlador CC3D que lo cambié para una NASA y con el controlador NASA pues estaba volando y disfrutando también ese día